¡Veamos! ¿Quién me quiere enseñar el alfabeto? ¡Yo! ¡Yo! ¿Sabían que hay veintiséis letras en el alfabeto? ¿Veintiséis? ¡Sí! ¡Son muchas letras! ¡Qué gran aventura será aprender con todas las letras un poco de inglés! ¡A, B, C, D y F, G! ¡Aquí vamos! ¡Un, dos, tres! ¡A! De alligator ¿Dónde? ¡B! De bear ¡C! De caterpillar ¡Bien! ¿Dónde? ¡Justo aquí! ¡Ew, ew! ¡Pero se transforman en mariposas! ¡Sí! Es de door ¡Sos dos! ¿Quién es? ¡E! Es de egg ¡F! De fairy ¡Puf! ¡Qué es lo que brilla ahí! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡G! Es de giraffe ¡H! ¡H! ¡Este horse! ¡Oh, caballito! ¡I! Es de ice cream ¡Mmm! ¡Con mucho sabor! ¡Sabor! ¡J! Es de jam ¡Me gusta la depresa! ¡K! Es de king ¡Mírenme! ¡L! Es de love ¡E! ¡Escóchenlo! ¡Canta! ¡Qué gran aventura será aprender ¡Con todas las letras! ¡Un poco de inglés! ¡Estamos enseñando a mamá! ¡M! ¡Es de mami! ¡Qué linda mami! ¡N! ¡Es de nine! ¡Es el nueve! ¡O! ¡Es de o! ¡U! ¡U! ¡El búho! ¡Sus ojos brillan! ¡V! ¡Es de popi! ¡Q! ¡Es de queen! ¡Tacatá! ¡R! ¡Es de red! ¡El rojo más intenso que yo vi! ¡Tacatá! ¡S! Es salami ¡D! ¡De tail! ¡U! ¡Es de underwear! ¡Oh! ¡Están de oferta! ¡Qué gran aventura será aprender ¡Con todas las letras! ¡Un poco de inglés! ¡Oh! ¡No es adorable! ¡Sí! ¡V! ¡Es de voz! ¡W! ¡Es de worm! ¡Oh! ¡Oh! ¡X! ¡Equiz! ¡Este! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es muy difícil pronunciar lo que empieza con X! ¡Qué tal! ¡Qué tal xylophone! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Y! ¡Y! ¡Este Johnny! ¡Oh! ¡Me quiero ir a dormir! ¡Oh! ¡Z! ¡Cuente la cebra! ¡No! ¡Esperen! ¡Querrás decir borreco! ¡Qué gran aventura será aprender! ¡Mamá aprendió las letras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy feliz! ¡Sí! ¡Mamá está encantada! ¡Oh! ¡En serio! ¡Mamá está feliz! ¡Sí! ¡De nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!